Música 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 Digo carcos, no sabemos cómo, carlos de la moneda ¿Por qué tan disfrutente, tú y tus ministros? Somos los consumidores de tu empresa estatal Que solo sirve para lucrar, humillar y denigrar Despertar, resiste, florece Despertar, resiste, florece Despertar, resiste, florece Cada día, cada marcha, cada protesta ¿Tú sabes lo que nos va aquí? Roban plata, asesinan mapas Hacen buenos montajes, corren a las traes de abuelitas Que veo la autoridad Pero al que el barrio alto Lo protegen, lo tratan con cariño Cuánta deslealtad inteligente Cuánta tijera arrastrada Donde desciendo al hueón de turno Jurando dar la vida por proteger A los mismos de siempre A los mismos de siempre A los mismos de siempre Pero los ojos de Puebla cruzan al estado terrorista Pero los ojos de Puebla cruzan al estado terrorista Despertar, resiste, florece Despertar, resiste, florece Cada día, cada marcha, cada protesta Despertar, resiste, florece Despertar, resiste, florece Cada día, cada marcha, cada protesta No fue un camión el que mató a un hincha No fue una bala loca No fue el ácido del guanaco No fue un suicidio No fue una violación No fue una violación ¡Gracias!